Estoy bastante, bastante impresionada con esto. Hola, muy fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título, yo les vengo a traer en el día de hoy la nueva máscara de L'Oreal. Señores, esta máscara está en todos lados, en internet, todas las compañeras youtubers están hablando de ellas porque esta máscara promete ser súper fabulosa. Y bueno, como bien dije, o no he dicho, es la nueva máscara de L'Oreal, la Paradise Static. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, señores, esta máscara de pestañas hace ya un tiempo que salió en Estados Unidos y aquí en España recientemente fue su lanzamiento. Esta en específico yo la adquirí por maquillar. Ahí era donde la, o sea, o donde la empezaron a vender, que yo tenga conocimiento, después sé que empezaron a ponerla en Primor, pero sí tengo que decir que maquillar está un poco más barata que lo que la estaban vendiendo en Primor cuando yo la compré. La máscara de pestañas, como pueden ver, la verdad es que a mí me gusta hasta la cajita. Me gusta la caja y el packaging, ya se los voy a mostrar, también es verdad que me gusta. Esta es la versión europea, que es un poco distinta a la versión americana, porque la versión americana, como también tienen que saber o les cuento yo, se parece a esta que es la Better Than Sex de Too Faced. Obviamente esta es una mini talla, pero en su versión normal, la americana y esta son prácticamente la misma. Entonces, esta es su versión europea. Y señores, yo he visto bastantes reviews, he visto bastantes fotos del antes y el después de las pestañas y la verdad es que los resultados se ven prometedores. Esta es una máscara de pestañas que, obviamente, una de sus características y por las cuales también la comparan mucho con la de Too Faced, en primer lugar es por el bupillón, que es bastante, bastante parecido. Y la gente de L'Oreal promete que, o dice, que este bupillón contiene más de 200 cerdas. Y lo que van a hacer es a deslizarse por cada una de nuestras pestañas, obviamente para darnos el efecto de volumen, el efecto de alargamiento, que es lo que ellos prometen. Y dicen que gracias a su fórmula suave y sedosa, esta también lo que va a hacer es ayudar a el deslizamiento del bupillón sobre las pestañas y a la aplicación que sea muchísimo más fácil. Pueden ver aquí, la verdad es que los bupillones son bastante, bastante parecidos. Es una realidad que el de la Better Than Sex es un poco más grueso y tiene una curvatura en el centro que esta, la de la Lash Paradise, no tiene. Pero bueno, en el día de hoy yo voy a poner a prueba ambas pestañas. Vamos a ver qué tal se trabajan. Como ustedes pueden ver, yo no tengo nada aplicado en las pestañas. Así que vamos a aplicárnosla, a ver qué tal funciona. En el lado derecho voy a poner la de L'Oreal y en el lado izquierdo voy a poner la de la Better Than Sex. A ver qué tal funciona, a ver cuál de las dos, o si es verdad que esta es mejor que esta, si alguna da mucho más volumen o nos separa mucho mejor las pestañas o no las alarga más. Tengo que decirles que ambas máscaras son nuevas. O sea, las acabo de abrir prácticamente aquí con ustedes delante de la cámara. Esta yo la tenía guardada porque estaba usando otras. Pero bueno, esta nueva y esta obviamente también. Así que podemos decir que ambas fórmulas están relativamente iguales de nuevas, sin usar. Y vamos a ver qué tal se comportan. Y por supuesto, vamos a acercar un poco más la cámara porque estamos un poco lejos. Bueno señores, quiero que vean... Déjame cerrar esto aquí. Quiero que vean señores, con una sola capa de la de L'Oreal, miren el resultado. La verdad es que me gusta porque como pueden ver... Déjame ver, va a ser que no me enreden, no te pego. Como pueden ver, señores, con una sola capa, miren lo rizada que está la pestaña hacia arriba. Déjame ver si puedo acercar más el lente. Y como pueden ver, miren la curvatura que tiene esas pestañas con una sola pasada, ¿eh? Una sola pasada. Ahora vamos a aplicar la Better Dancex a ver qué tal nos va. Y bueno señores, juguen ustedes por sí mismos. De este lado tengo la de L'Oreal y de este lado tengo la de L'Oreal y de este lado tengo la de la de L'Oreal. Ambos con una sola capa. Sí, sí es una realidad que la de L'Oreal, yo la veo aquí en el espejo un poco más rellena. Y la de la de la de L'Oreal, la veo, las pestañas están un poco rellenas, pero veo las pestañas también bastante, bastante separadas. Pero sí es verdad señores que esta de L'Oreal es bastante impresionante. Me voy a poner la segunda capa en ambos ojos a ver qué tal queda. Esto seca bastante, bastante rápido. La de L'Oreal, no, no me voy a seguir poniendo porque es que la verdad que las pestañas se están apelmazando y eso no me gusta, pero esto promete. Realmente esto promete. Y vamos a ponernos obviamente la Verdan Sex a ver qué tal. Ah, sí. La Verdan Sex se deja trabajar un poco más. Bueno señores, ahí está el resultado de ambas máscaras. L'Oreal y Too Faced. La verdad es que L'Oreal se trabaja o se seca. La verdad es que L'Oreal se seca bastante, bastante rápido porque como pueden ver, cuando quise venir a poner la segunda capa, se me empezó a apelmazar las pestañas. Y la de Too Faced sí permite obviamente que se trabaje un poco mejor y no se seca tan, tan rápido la fórmula. Señores, ya después de ese acercamiento tengo que decirles que estoy bastante, bastante impresionada. Todavía me sigo viendo en el espejo porque hay una cosa que a mí me pasa con todas las máscaras de pestañas. Yo me las pongo y mientras tengo la fórmula húmeda en las pestañas, todo está bien y está alargada y todo fabuloso. Pero desde que se seca y se asienta, las pestañas mías vuelven con todo y máscara a su tamaño normal. Pero aquí estoy viendo y señores, eso está total, totalmente seco porque como pueden ver no me mancha nada. Y las pestañas están, en el lado de L'Oreal por supuesto, están del mismo largo y del mismo tamaño. Y eso me gusta mucho porque realmente mis pestañas no son muy largas, tampoco tengo, no es que tenga pocas pestañas, pero tampoco tengo muchísimas y mucho menos en abundancia. Así que realmente el resultado me ha gustado bastante, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, por supuesto, gratamente. Y bueno, para la muestra un botón es una realidad, ya lo estoy entendiendo, porque todo el mundo está abandonando a la verdad en sex, que tuvo su, no sus 15 minutos de fama, tuvo su buen tiempo de fama y todos estaban locos, emocionados. A mí me gustaba, pero no era una cosa que, sabes, me gustaba muchísimo, pero no era algo que me volvía loca y que era mi única máscara porque yo tengo unas cuantas máscaras que realmente están en mi top de pestañas y por supuesto, esta llega destronando a unas cuantas. Así que nada, yo realmente le doy mi aprobación, ¿verdad? O sea, sí, realmente me ha gustado. Como ven, el resultado me ha gustado. Una cosa que sí tengo que decir es que realmente con el bupillón de la verdad en sex, yo me ensucio aquí abajo. O sea, por mucho que yo intente, también es verdad que es un poco más grande que este, por mucho que yo intente no ensuciarme, sí me ensucio. Señores, voy a hacer un inciso aquí porque realmente he seguido grabando y estoy grabando otros videos y ya llevo unas cuantas horas con la máscara de pestañas puesta. Vamos a ver cómo se trabaja. Esto está como bien enfocado. Ahí. Ok. Vamos a ver a la hora de quitarlo, a ver qué tal nos va. Vamos a hacer obviamente el acercamiento. Déjame ver, ok, el acercamiento es ese. Ahí está todo lo que estoy haciendo yo manual. Yo me lo voy a quitar con esta mantequilla o crema de Clinique. Ustedes saben que esto es realmente como una manteca que, como la pueden ver, yo realmente la he usado poco. Porque siempre se me olvida, como la pueden ver, uno lo que hace es aquí, agarra un poco y empieza a frotar. Así que, ah, pone aquí primero. Porque me da miedo como ponerme esa pasta en el ojo. Ahí. Esta es el lado de la, eh, la máscara de L'Oreal. La verdad es que frotando un poco se va bastante rápido. Déjame sacar una cerrellita para quitarme esto del ojo. La verdad es que como pueden ver, se va muy, muy rápido. Déjame quitarme la de este lado, que es la de Too Faced. La verdad, me pone menos, menos producto. Porque la verdad es que me puse mucho con el de, eh, con el de L'Oreal. Vamos a ver qué tal se quita el producto. Mira, ay, Dios, mi padre. Dios. Cualquiera se asusta si veo uno así. Pero como pueden ver, también se quita bastante, ay, mi madre, bastante rápido. Así que, bueno, quería hacer ese inciso, eh, porque ya que estaba grabando, se me ocurrió. Y dije, pues mira, vamos a ver qué tal nos va. Y como pueden ver, nos va así. Así que nada, sigan con el resto del video. Y nos vemos en la próxima. Chao. Así que, bueno, si te has usado esta máscara de pestañas, si te gusta, eh, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, me lo dejas como siempre. En los comentarios, valga la redundancia, manita arriba si te gustó este video. Y como siempre, en la cajita de información, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.